En la mañana de hoy, siguiendo el esquema de otras temporadas, se produjo el encendido de la XXV Antorcha de la Concordia que contó con la presencia en esta ocasión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si a mí hace, en el año 95 me dicen que vamos a estar aquí hoy, en el año 2019, el que me lo dice le hubiese dicho que estaba loco. Miguel Gopar, nuestro amigo Guelo, Juan José Viera, Pedro Luis Viera, José Miguel Álvarez Guerra Pucho, José Pérez Viera, nuestro vicepresidente, nuestro amigo queridísimo del alma, Juan Tejera, y cómo no, como siempre digo, al padre, la madre de la criatura, Esteban Hernández Galván. En agradecimiento a todos los impulsores y gracias a la importancia que ha adquirido este acto simbólico por el Juego Olimpio, el presidente del Cabildo estuvo presente este curso para reforzar el mensaje que se intenta inculcar. Yo hace muchos años que no estaba en lo que es el encendido y he querido hacer el esfuerzo para acompañar, y es de verdad un honor y también le agradecemos el esfuerzo que seguro que tiene la agenda muy complicada, el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, porque esto nos permite de verdad dar mayor visibilidad, si cabe, a este evento muy importante para nosotros, que usted esté aquí hoy. En esa misma línea, Luis Rubiales, como máximo representante del fútbol nacional, asumió la responsabilidad que adquiere el ente federativo en este tipo de actos. Estamos obligados y además totalmente volcados en difundir los valores del deporte. Y qué mejor valor que el de la concordia, que el de la paz, que el de la competitividad, pero, repito, nunca sin olvidar los valores. Este año, como novedad, aportarán en sus primeros pasos la antorcha de diferentes colegiados llegados desde todas las islas y en donde la participación femenina estuvo muy presente durante todo el acto inaugural.